...porque tiene un protagonista importantísimo para charlar con nosotros en este mediodía de viernes, hermoso, que va a ser muchísimo caro. Leo, te saludo, buen día para vos. Morris, ¿cómo te va? Buen día, buongiorno para el Tano también que está ahí en la mesa. Buongiorno por la matina. Algo así, algo así. Bueno, aquí estamos con un protagonista importante, para mí se perfila para ser titular, yo creo que él lo siente así. Sí, en un rato se lo vamos a preguntar, pero estamos con Valentín Viola, ha finalizado la práctica aquí en Avellaneda. Última de la semana, porque ya tendrán libre el fin de semana, ya pensando en lo que será el debut ante Colón de Santa Fe, el próximo sábado, 8 de febrero, a las 21.30. Y decía un protagonista importante, para mí titular, en el comienzo del torneo. Habló de Valentín Viola, a quien saludamos y le agradecemos también la gentileza de esperar. Tipín, estamos en vivo para esto Racing. ¿Cómo estás? ¿Tú tranquilo? Bien, acá tranquilo, terminamos la práctica, mañana entrenamos de nuevo y creo que el domingo va a tener un descanso, el último antes de arrancar el torneo. Bueno, yo te decía, para mí se perfila para ser titular. ¿Vos lo sentís así también? ¿Te perfilás para estar el arranque, el debut en el torneo? No, no sé, todavía quedé una semana. Si bien jugué los partidos de verano con Gaby y tuve la suerte de hacer goles, sabemos que dependemos mucho de lo que hagamos en la semana, el pingo siempre nos aclara lo mismo, que el que esté mejor va a jugar, no importa si sea un refuerzo, no importa el nombre que sea, el que esté mejor va a jugar, así que tratamos de ganarlo la semana. Bueno, debe pesar a la hora de ver lo que tenés atrás, si es que te toca ser titular, saber que tenés a Luciano Vieto, que seguramente empezará siendo una alternativa al banco de suplentes, y que está guasos renteriales, se está preparando, que allí hizo fútbol, que la práctica fue aparta cerrada, pero a mí me cuentan de que anduvo muy bien el colombiano, hay mucha competencia para este semestre. Sí, es un club grande, es lógico que haya competencia y que el que esté atrás también sea un gran jugador, eso a uno también lo motiva para saber que no se puede relajar en ningún momento, porque el que está atrás también quiere jugar, y es una competencia sana que también la hace bien al club, yo creo que por eso se trata de buscar varios jugadores en el mismo puesto, no solo porque el de adelante esté rindiendo poco, sino para también levantar el rendimiento de cada uno. ¿Cómo se complementan con Auche? ¿Qué les pide Merlo a la hora de que jueguen vos y Auche arriba, que uno se mueva por adentro, el otro por afuera, que vayan cambiando? ¿Cuál es el pedido para que se vayan complementando? Sí, se trata de que sabe que somos los dos jugadores parecidos, más o menos por las características, que nos gusta ir un poco más para afuera que centro delantero, pero también trata de decirnos que mantengamos el peso adelante, que uno se quede cerca de los centrales por cualquier pelota que quede ahí, y después a la hora de marcar, ayudar un poco también a los que son los medios campistas, que uno se quede con el 5 y los otros trate de hacer la presión. En la semana lo escuchaba a Rodrigo, a Depol, decir que somos prácticamente los mismos que hicimos la mala campaña del torneo pasado, y que esto, en definitiva, no termine influenciando para que Racing pueda sacar chapa de candidato, que sienten que la puede pelear, más allá de que no les haya ido bien. ¿Ese es el pensamiento generalizado que hay en el grupo? ¿Más allá de que la posición en la que terminó Racing es incómoda, siente el grupo que se puede pelear arriba en este semestre? Sí, sentirlo, lo siente uno cuando por ahí ve lo que pasó en el verano, que hemos jugado bien, que hemos trabajado muy fuerte. También sentimos que el torneo pasado lo terminamos mucho mejor de lo que habíamos empezado, también por la cantidad de puntos que sacamos en los últimos partidos, creo que, no sé si fue el 55%, pero también es la otra realidad que el mismo equipo que hoy está, que todos lo ponen como posible candidato, es el mismo que el torneo pasado, salió ante último. Entonces son dos realidades diferentes, cada uno ve la suya, pero nosotros también tenemos expectativas. Empezó la Copa Libertadores, y hay varios equipos que van a estar abocados a ella, hay que aprovechar esta situación, a vida cuenta de que Racing juega solamente esta competencia, es el torneo final, saber que hay equipos que van a estar más interesados en la Copa que en el torneo local, hay que saber aprovecharlo, esto ocurre siempre en el primer semestre del año, es un motivo para aprovechar, tal vez. Sí, sí, es una ventaja, creo, porque el equipo que juega varios torneos a la vez, después representa jugadores lesionados, representa jugadores cansados, desgarrados, que al final del torneo se va marcando eso, por ahí si uno no tiene un plantel tan grande, o con tanto refuerzo, o con tanto recambio, lo va sintiendo. Entonces creo que puede ser una ventaja para Racing. Te hago la última, y ya te paso con los muchachos que están en el piso, y seguramente querrán hacerte alguna pregunta más. Te quiero preguntar por lo personal, por lo individual. Si sentís que desde que has vuelto a Racing estás en deuda, o pensás que el rendimiento fue de menor a mayor, y terminaste bien el torneo del semestre pasado, y que ahora vas por realmente la explosión, ¿no? No, la verdad fue que me lesioné, y me costó mucho volver a arrancar, porque paré un mes y medio, que nunca me había lesionado en toda mi carrera, pero no me volví a pasar de nuevo. Y aquel desgarrado tres, cuatro minutos. Sí, sí, venía sintiendo dolores, pero nunca me había pasado, entonces creo que me costó mucho volver, y levantando el nivel, y terminé jugando, yo creo, aceptable, igualmente no en el nivel que quiero estar. También hay la otra realidad, que no hacía pretemporada hace dos años. No es una excusa, pero creo que me vino muy bien los trabajos de ahora, que fueron fuertes, y me sentí bien en el verano, me sentí más rápido, mejor con la pelota. Bueno, muchachos, le paso el teléfono a Valentín Viola, en poder saludar al delantero de Racing. Valentín, ¿cómo te va? Buen día, Diego Morrist, te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien. Te escuché hablar en el arranque con Leo, y algunas respuestas interesantes, especialmente me quedé con algunas palabras, donde vos decías, Racing es un grande, y no te podés relajar. Mirá lo que le pasó a Luciano Vieto, que todavía está ahí, pero en realidad hace seis meses era como el delantero más importante de Racing, por lo que había hecho el torneo anterior. Y es cierto esto que vos decís. ¿Debes aprovechar este campeonato, más allá de que por ahí, sabés que tenés a Vieto atrás, a Rentería, y los chicos como Dineno, que pueden aparecer? Sí, es lo que por ahí dije. Yo todas las prácticas y todos los partidos, me gusta jugar los domingos de titular, entonces no es que le quiera regalar el puesto a alguien relajándome. Es lógico que si el día de mañana no me toca jugar y jugar algún compañero, voy a estar contento porque mi compañero lo vaya bien, porque va a tener todo para el mismo lado. Yo quiero jugar, y la verdad es que no quiero regalar el puesto a nadie, entonces trato de hacer lo mejor cada partido y cada práctica. Ha pasado, sí, casos, como por ahí Luciano, que hoy en día hizo la propia parada y está jugando muy bien, entonces nos mete presión a los que estamos jugando por ahí. Totalmente. Y sabés que, obviamente, ustedes el día a día lo viven de una manera intensa, cuando se les pregunta, no piensan mucho en el futuro, piensan en el presente, pero yo tengo que preguntarte, porque hablamos mucho con tu papá, con tu familia, previo a tu llegada a Racing, y había mucha expectativa y mucha ilusión. Pasaron seis meses, casi te diría desapercibido, por esto que hablabas de las lesiones y de rendimiento, te vi gritar el gol de manera, con mucha bronca el otro día en Mar del Plata, y eso me dio la sensación de que era para borrar un semestre, tal vez no bueno tuyo, pero digo, termina este semestre, tal vez la rompes en Racing, ¿y te tenés que ir si o si o hay alguna chance de que te puedas quedar? No, la verdad que no depende ni eso, yo si me preguntan si me quisiera quedar, me siento cómodo acá, la verdad que es como mi casa, conozco los ayudantes, los muchachos que laburan en el club, todos, entonces, te diría que sí, que es lógico, pero no depende de mí, ni pase del Sporting, hay que ver que quiera hacer Racing también, entonces, también depende de lo que yo vaya a hacer este torneo, entonces, es apresurarse, en decir qué va a pasar. Te pregunto por el entrenador, por Merlo, porque imagino, los he escuchado a varios decir que, les cambió todo la llegada de Merlo, porque todas las espaldas las tiene él para hacerse responsable de toda la historia, porque Racing venía muy mal, estaba último, y bueno, Merlo empezó a hacerse cargo de toda la historia esta, de armar el equipo, escuché decir alguno también que les enseñó a jugar en equipo, ¿qué te deja Merlo a vos? Que obviamente salió campeón Racing en 2001 con él, y bueno, toda tu familia, ahora que te dirige a Merlo, para vos mismo debe ser fuerte, ¿no? Sí, sí, la verdad que para mí fue un poco fuerte al principio, ahora ya de tenerlo todos los días, es como que lo asimilé, pero para mí que, además de todo eso, ordenamos tácticamente, porque la verdad que estábamos jugando muy separados, antes de que llegué, también creo que se dio cuenta que los mismos jugadores que habían hecho un torneo genial en el anterior, estaban muy mal ahora, entonces no era que se habían olvidado jugar, sino que necesitaban el tema de la confianza, de la moral, del ritmo, y empezó a trabajar en eso, y rápidamente le dio resultado. Valentín, ¿qué tal? Te saluda el Tano Cochimiglio, te escuchaba atentamente, haciendo un balance, tanto en lo personal, como en lo colectivo, vos además de ser jugador profesional, sos hincha de Racing, también conocés el sentimiento pasional que tiene cada uno, o que tenemos cada uno de nosotros, ¿cómo te influye con tu corta edad, pero con tu vasta experiencia, ¿cómo crees realmente que pueden manejar esta presión para tratar de, de alguna buena vez por todas, digo, pelear un campeonato? Porque me parece que Racing en el último tiempo siempre amaga, siempre termina, en principio, siendo potencial candidato, y después termina fracasando. ¿Realmente cuál es? Vos vas a decir trabajo, mantener lo que hicimos en el verano, pero ¿cómo se logra dentro del campo de juego? No, primero y principal, no ponerse la chapa de, 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 de candidato, de primer candidato, porque después cada uno, si uno termina en tercer, cuarta o en quinta, dice que es fracasar, entonces que no, hoy en día, un segundo, tercer, cuarto puesto, no es un mal torneo, pero entonces, si nos ponemos candidato antes de arrancar el torneo, exigió así salir campeón, entonces primero empezar por eso, y después sí, es mantener por ahí los trabajos fuertes que hicimos, para no sentir el tema del cansancio, que el torneo pasado no terminamos, de la mejor manera físicamente, y, y después no desesperarse, no, no, no salir a, a lo loco en cualquier cancha, queriendo ganar a los dos minutos, queriendo estar todos, todos los partidos atacando, porque te lleva una desesperación, que después te terminas jugando en contra. Estamos hablando con Valentín Viola, delantero de la academia, posible titular, Paradiso lo ratifica como titular, para la primera fecha, donde Racing enfrentará y recibirá a Colón de Santa Fe, el próximo sábado, te pregunto Valentín, ¿tenés cuatro amarillas? ¿Tienes cuatro amarillas? me han dicho, pero me parece que en la lista del AFA solo tengo tres, pero algunos otros me han dicho que tenés cuatro, yo hoy pregunté y me dijeron que tenían tres, que iban a averiguar bien igual. Acá Brian Eisenberg, el productor, junto con Fede Tedesco, también están ahí, me traen, tiene cuatro amarillas, directo me ponen, o sea, no hay tutía, mirá que nosotros somos de Racing, y vamos y decimos que tenés dos, para nosotros estaría bueno, pero hay que cuidarse ahí. Sí, hay que cuidarse, pero igualmente voy a mandar a averiguar bien, a ver que me digan en la tonilla de AFA. Bueno, te hago la última, y esta es un desafío, ¿cuántos goles prometés hacer en este próximo campeonato, Valentín? No, 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 es un compromiso eso, ojalá que pueda ser. Y bueno, y pero tiré un número, viste que siempre los delanteros, ustedes los delanteros, más allá de que uno pueda jugar por afuera, por adentro, el gol les gusta a todos los delanteros, a vos, a Auche, a Vieto, y tienen un parámetro de decir, bueno, mi tope, más allá, porque la vara tuya está bastante baja, no hiciste ninguno el torneo pasado. No, 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 la verdad que estoy bastante flojo el torneo pasado, pero bueno, lo pude hacer ahora en el torneo de verano, y esperemos seguir con la misma racha. ¿Y cuánto vas a hacer entonces? Yo creo que con ocho está bien. Con ocho, Racing Pele del Campeonato, ya te lo digo. No, no, ojalá, ojalá cada uno de los delanteros pueda hacer esa cantidad, si está muy bien arriba. Bueno, Valentín, un gran abrazo, ahí seguramente Paradiso, el amigo Leo, te va a despedir. Vale, un abrazo grande. Un placer. La última para Viola, nada más. ¿Cómo anda el viejo? ¿Qué dice el nene Viola? Bien, con ganas de que rente el torneo, se puso a hacer dieta, así que hasta que Racing estaba campeón, no volvió a tomar vino. ¿Cuánto bajó? 12 kilos. ¿Cuánto le falta? ¿12 más? No, le faltan 7, 8 más. Bueno, un abrazo para toda la familia Viola. Un abrazo grande, y ahí está Valentín Viola, muchachos, un amigo de la casa, ¿eh? Sí, muy bueno Paradiso. Para el nene Viola, sé que tal vez se esté escuchando, así que, para mí titular, muchachos, ¿eh? Claro, por eso lo dije, lo dije, se lo dije a él, le dije, Paradiso dijo que vas a ser titular, contra Colón. Es más, Merlo ya dio el posible, confirmó el equipo, digamos, y usted siempre con las noticias anticipándolas, Paradiso, porque cuando Merlo volvió, dijo que había visto un Merlo diferente, con más capacidad, con más tranquilidad, no tan cabulero. Pero usted, Tano, ¿vos sabés cuánto hace que está Paradiso cubriendo Racing? Sí, él sabe, crack, pero... No, no, pero te quiero decir, él lo padeció un poquito a Merlo en la última etapa. No, no es un momento para contarlo, pero la pasaban mal los periodistas que se ganan a Racing en la última etapa de Merlo, no en esta, digo, en la anterior, o no, Paradiso. Y en el 2006 era complicado. Ahora, lo acabo de ver salir, la mostaza del vestuario, una camisa a cuadros, impecada, manga corta, zapato, sin medias, aquí puedo apreciar que se le levantó el jean, no tiene medias, no usa generalmente media mostaza, porque ya se subió al auto del Polaco Volta y se está yendo el técnico de Racing, ¿eh? Se está yendo Mostaza a Merlo, veremos si en el corto plazo podemos dialogar con él aquí en esto de Racing, pero yo les decía, equipo que parece prácticamente confirmado a esta altura, después de la práctica de fútbol que hubo en el día de ayer, donde los titulares ganaron 3 a 2, me da la sensación de que más allá de que Auchi y Viola van a ser los puntas, después tiene todo definido, que la defensa va a ser en el fondo con obviamente Sajan el Arco, Gómez, Sabel Hitch, Ortiz y Caiz y la mitad de la cancha Villar, Campi, Zucurini, Depol y Auchi y Viola los 11 que para mí van a debutar ante Colón de Santa Fe, a 8 días del debut de un equipo de Merlo nos animamos a confirmar el equipo titular y no es un dato menor muchachos, porque Merlo históricamente siempre ha jugado al misterio, siempre ha escondido algo más, siempre ha sorprendido, bueno, me parece que esto no va a ocurrir para el comienzo del torneo. Paradiso, está muy claro, no hay noticias importantes al Racing con respecto a lo futbolístico, porque lo venís adelantando hace bastante el hecho de que el 11 titular iba a ser este que marcaste, que Merlo llamativamente le da la confianza a estos jugadores y está bueno, porque por un lado los jugadores sienten la confianza, por otro lado los que vienen atrás saben que tienen que hacer el mérito como decía recién Viola, él es titular pero no se puede relajar porque hay otros chicos que están seguramente. ¿Te quedás un minutito que tenemos que vender porque obviamente nos atrasamos un poco con la nota de Viola y te quiero hacer algunas preguntas más? Sí, vendan nomás muchachos porque tenemos que hablar de Piyud y tenemos que hablar de Francisco Cerro lo que a esta altura ya hemos calificado como una novela, ¿no? Ahí está, la novela Cerro tierno, tanda y volvemos, dale. Hasta las 12 y date en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing. Argentina, espacio publicitario AM 570 Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pick-ups, financiaciones hasta 80% sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800 345 0037 www.globalautosweb.com Mencionando esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, trabajadores de ANSES, Leonardo Fabre, Secretario General. Heladería Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Ahora en sus dos direcciones, Federnera 299, esquina José Bonifacio y su flamante local en Rivadavia 7020. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Ah, esto es Racing, lo viste Tuxon, diseño y calidad de la indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tuxonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca, 333 capital, teléfono 4637-6391. fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12, quedate en Radio Argentina, AM 570, con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje 4535-5700. Radio Argentina Nosotros queremos escucharte. Radio Argentina Ya sufriste cosas Mejores que estás Buenas tardes, Buenas tardes, Hola Eduardo Santermo. Para decir que, para que lo entiendan, vean todos los medios, Caucho se lo tiene bien merecido, porque es un jugador que intenta soportar siempre las presiones que le ejercemos todos los hinchas, todos ustedes que le siguen dando con un palo. Este es el mismo caso que lo que pasaba con Úbeda. Úbeda era el tipo más resistido del plantel, fue el jugador que más resistió y con el correr del tiempo tuvieron que reconocer que realmente había sido un muy buen jugador. Me gusta el presente de Auche, pero creo que a Racing le puede salir muy caro esta buena actuación de Auche. Me preocupa mucho que no levanta a Vieto y el futuro de Racing es Vieto, no Auche, por más que Auche ande bien. Realmente me preocupa, viendo cómo correa el pibe que empezó como Vieto, sigue para adelante y cada vez mejor y Vieto me parece que tiene algún otro tipo de problema, que no lo tiene en las piernas sino en la cabeza y me preocupa mucho más que el presente actual de Auche, que no sé, ojalá que le dure, aunque a veces me parece que no le va a durar mucho, pero bueno, arriba Racing tengo buena expectativa, gracias. Sí, le habla Carlos de Flores nuevamente, hoy es el mar de ajo, último día, ya el lunes de vuelta al tubo, hermoso día y con respecto a las cábalas, bueno, las principales que ya no hizo fue el campeón anterior en el 2001 y que Mostaza Merlo empezó perdiendo el ciclo. Yo me acuerdo de dos cábalas que hice y fui con un amigo a ver contra Huracán el gol de Gustavo Barroso y lo que hizo a Parque Patricio y como salió bien lo repetí con San Luis Pérez y fui a Goberna y San Juan y bueno, 4 a 1. La verdad que me puso un buen ronco. Bueno, muchas gracias. Siempre que mando un mensaje nunca lo pasa. Se la pasan hablando boludeces. Ahí está, amigo, se lo pasan. Tuvo suerte. Muy agresivo. está bien, pero yo digo, tuvo suerte. En lugar de aprovechar. Lástima que no pudo aprovechar el no, decir algo interesante. Pero tiene que entender, el tierno pasa todos los mensajes uno tras el otro, pero lo que pasa a veces son tanto que en una hora si no tenemos que hacer un programa de mensajes y no podemos hacer un programa de mensajes. Pero bueno, sé para entender al amigo de Mar de Ajo que se le terminan las vacaciones, lo lamento, amigo, empiezan las mías. No me voy a Villa Gesell, pero estuvo bueno lo de las cábalas que contó. Campeón previamente, o sea, cada hincha tiene sus cosas y está muy bueno y también está buena una reflexión que había hecho uno de los oyentes también que se comunicó donde decía que estaba preocupado por Vieto y a mí lo que me preocupa, no sé si me preocupa, pero me sorprende, es como que la gente no pide por Vieto ya, es como que aceptó. Es lo que decíamos en el arranque, tampoco critica a Nauche, pero a mí lo que me interesa es lo que diga Paradiso con respecto a... No me señale con el dedito así. Yo siempre señalo con el dedito. ¿Por qué es feo eso? ¿Y por qué...? Paradiso, usted no me está viendo, pero yo señalo con el dedo. ¿A usted le molesta? Paradiso. Uy, Paradiso. La comunicación falló nuevamente. Parece que con el dedo de E.T. Cortaste. De E.T. le corté, le corté a Paradiso, pero bueno, no importa. Pero estamos de acuerdo entonces que la gente es como que ha aceptado, revertido la situación, Auche. Es que son momentos, Tano. Sí. Vamos a decir la verdad, son momentos. El fútbol es de momentos, hay que saber aprovechar los momentos buenos. Yo me preguntaba, hoy venía para la radio y un colega amigo de Vélez me dice, Rescaldani parece que va a firmar con el Málaga. Yo digo, ¿qué hizo Rescaldani para ir al Málaga? Bueno, hizo algo, por lo menos fue el jugador que más goles convirtió el torneo pasado en Vélez. Bueno, pero no. Y te digo algo a favor de Rescaldani. Cobraba un sueldo, creo que inferior a 8.000 pesos, por lo que pude escuchar, Vélez no le quería firmar un... Pero vos me entendés lo que te digo. O sea, el fútbol, hay que aprovechar los momentos en el fútbol. O sea, Vieto aprovechó esa abrupta llegada a primera división con todos los flashes que lo apuntaban como el mejor, que nos llegó a decir a muchos periodistas, llegamos a decir que tal vez Racing debía armar un equipo alrededor de Vieto porque era el mejor jugador de Racing. Y hoy, no es que nos tenemos que morder la lengua, pero la realidad es que Vieto, tal vez eso se lo creyó demasiado. Y hoy está viviendo otra historia, pelearla desde atrás. Pero ahora sí está Leo Paradiso con nosotros como para contarnos un poquito de esto que hablaba antes de la tanda, ¿no? Lo de Pichud, lo de Cerro, Leo. Bueno, Diego, Iván Pichud ha viajado anoche a Italia, va a sumarse a Lela Esberona como venimos anticipando, finalmente será préstamo por seis meses y a Racing le va a quedar un dinero por haber servido de vidriera para el jugador, el dinero que va a abonar el grupo inversor y que, como se viene mencionando también, está directamente ligado a la llegada de Francisco Cerro a Racing, que se va a dar la semana que viene. A mí me cuenta que es muy posible que el lunes, martes, se esté cerrando la operación, que es muy difícil que se caiga el pase de Cerro y cuando se habla de la vinculación de una negociación con otra también se habla de un tema presupuestario, Diego, Tano, el contrato de Pichud es muy elevado, Pichud se va de Racing y Racing quiere cambiar contrato por contrato, es decir, lo que se le pagaba a Pichud va a pasar a ganar lo Francisco Cerro e insisto que es un contrato alto, así que será de los contratos más elevados. Sí hay que decir a propósito de Francisco Cerro de solo resta definir si habrá alguna cláusula del contrato del jugador para saber si Racing a futuro va a hacer uso de la opción para comprar el 50% de los derechos económicos que tiene el propio Francisco Cerro. Recordamos que ahora Racing va a adquirir el 50% de la ficha del jugador que pertenece al club del Sarfil y el contrato está prácticamente acordado con el jugador con Cerro y solo restaría definir qué se va a hacer con ese 50% que tiene el jugador que Fernando Hidalgo también exigía en un comienzo de la negociación cuando se habían comunicado con el representante que se le compre ese 50% del pase a Francisco Cerro en su momento eso había sido un obstáculo que había de alguna manera entorpecido las negociaciones entre Racing y Vélez. Me parece que de esto de concretarse el pase me parece que Racing termina ganando digo por qué porque se va un jugador como Pichut que no era titular que Gómez le había ganado el puesto que era un contrato elevado viene un jugador que pidió al técnico con proyección joven y como dijiste anteriormente cambia ese sueldo por otro me parece que de cerrarse esta operación en este caso puntual más allá de toda esta novela y esta dilatación que lleva el pase me parece que sería algo positivo para Racing yo coincido muy subjetivo pero coincido con tu opinión a ver Pichut había acordado una extensión del contrato más allá de una mejora después de que se le cayó el pase a River muy importante muy importante prácticamente el 50% de lo que ganaba Racing se lo había aumentado y le había extendido el contrato por 4 años más es decir más allá de lo que se perciba mensualmente acá lo que tiene vital importancia también en la extensión del vínculo Pichut terminaba su contrato en junio del 2017 con lo cual es bueno productivo teniendo en cuenta que Pichut no iba a ser tenido en cuenta como titular tener un suplente con un contrato tan importante no se ata que punto se justifica lo concreto es que en el caso de Cerro Pichut es historia muchachos se va a jugar en el Elas Verona insisto en la información de que ayer viajó hoy no estuvo aquí en Avellaneda en la práctica no se ha podido despedir se cerró la negociación en la tarde y va a jugar seis meses en el Elas Verona lo de Francisco Cerro resumiendo entonces yo creo que entre lunes y martes se cierra la operación y Mostaza a mitad de la semana entre miércoles y jueves va a tener a Francisco Cerro en el plantel obviamente no estará a disposición suya para el partido ante Colón de Santa Fe pero hay que pensar en la posibilidad de que los dos refuerzos que Racing va a incorporar para este torneo final del fútbol argentino van a estar a disposición de Mostaza Merlo para la segunda fecha cuando Racing tenga que enfrentar al campeón del fútbol argentino a San Lorenzo Completito Leo ¿Alguna cosa que te queda? Porque hoy es viernes acordate mañana sábado o domingo la gente descansa hoy se tiene que ir con lo último pero me parece que esto fue bastante importante porque ya el hincha está bien sabido de todo lo que pasó en Racing esta semana Lo último Diego tiene que ver con Rodrigo Depol venimos diciendo atentos con Depol ojo con Depol que pueda haber novedades se sabe desde el conocimiento público que hay unas diferencias en cuanto a a la negociación por el contrato del jugador que es uno de los más bajos actualmente que en su momento con Gastón Coborno como presidente había acordado verbalmente una suma del contrato de una extensión que hoy con Blanco como presidente no se la quieren respetar deciden implementar otra suma del contrato del jugador y Depol quiere que se respete ese contrato bueno las novedades con respecto a Depol es que hoy Fernando Consentino que es su representante que también está en Europa al igual que Fernando Hidalgo va a llegar a la Argentina y mañana habrá una reunión entre Consentino y Rodrigo Depol para darle el conocimiento al jugador y de cómo está su situación y qué es lo que va a pasar en el corto plazo Depol quiere que se solucione su contrato antes del comienzo del torneo antes del partido ante Colón de Santa Fe por eso seguramente la semana que viene una vez que se cierre lo de Cerro el próximo paso de los dirigentes de Racing será resolver destrabar lo que es el contrato de Rodrigo Depol para tranquilidad del jugador y también para tranquilidad del cuerpo técnico porque Mostaza les ha dicho a los dirigentes que solucionen el tema contractual de Depol que es un jugador importante que a Racing en su momento cuando el jugador se ha transferido le va a entrar una suma de dinero importante de que él lo va a potenciar y se va a potenciar en este torneo confía mucho Mostaza a verlo las condiciones de Rodrigo Depol por eso el pedido de Mostaza también va a ser clave para que los dirigentes de Racing se estiren un poco más en lo último que habían ofrecido y también para que Depol vea si pueda aflojar un poco en las pretensiones económicas que para los actuales dirigentes son elevadas pero que es lo que le habían prometido en su momento así que la semana que viene muchachos decisiva también será para saber cómo es el contrato de Rodrigo Depol y si logra solucionar su tema actual antes del comienzo del torneo Paradiso buen fin de semana bueno buen fin de semana para todos muchachos espero que el viernes que viene vuelva el show del chiste hay gente que me lo reclama el viernes que viene previo al partido con Colón previo al inicio del campeonato estará nuevamente el show del chiste y que esté atento la gente de estos Racing se viene el sorteo de la camiseta la nueva camiseta de Racing bueno la semana que viene habrá novedades que estén atentos ahí está abrazo antes de ir a la tanda el Tano obviamente con noticias importantes para Racing usted tiene una nena así que no va a poder pero yo en mi caso nene de 3 meses todavía es chiquito porque el lunes 3 en el predio Tita Matius y habrá prueba de jugadores a partir de las 8 y media de la mañana los chicos de categoría 96 a 98 y a las 15.30 las categorías 99 y 2000 ahí está pueden ir a probarse aquellos que están escuchando que viejos que estamos cuando el lunes no, ni habla no, yo jugué en la 71 jugué en la 70 en Splendid no, no, no hablemos terrible vamos a la tanda tierno hasta las 12 hasta las 12 quedate en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing Argentina Espacio Publicitario AM 570 Cugini Fabio Cugini Fabio Cugini Fabio Most Líder en Indumentaria Avellaneda 3700 4674 4008 Akiro Bijou Akiro Bijou Bijoutería artesanal Souvenirs para bautismos 15 años comuniones novias Encontranos en Facebook Akiro Bijou contacto 1557 17 0516 vía mail Akiro Bijou arroba gmail.com Claudio Machía su despachante de aduana amigo oficinas en Buenos Aires Campana y Paso de los Libres comunicate al 5352 7002 Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo este es tu lugar Somos el nexo entre la institución y vos socios y filiales de todo el país sin fines políticos nos une colaborar con Racing colaborar con Racing con el objetivo de abastecer al predio Tita al predio de Ezeiza a la sede de Villa del Parque y al colegio de Avellaneda contactate con nosotros y empezá a participar facebook barra paso a paso racingquista email p-a-p-racingquista arroba hotmail punto com punto ar fin del espacio publicitario Argentina 570 comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje 4535 5700 nosotros queremos escucharte que tal muchachos y como están ustedes Julio de Santelmo bueno a pesar de que ustedes el programa de ustedes tiene que se yo no se una suerte de mala fama en un sector de la hinchada y en algunas peñas yo lo banco ahora quería saber por qué en internet el elegido para Sabela como arquero es Saja y el diario Clarín hoy ni siquiera lo menciona como candidato bueno el continuo y permanente ninguneo que Clarín y Nación le hacen a Racing hasta luego muchachos gracias seguimos en este Racing hasta las 12 del mediodía aquí en Radio Argentina obviamente día viernes último día de la semana y tenemos la posibilidad de charlar con el actual técnico de la reserva de Racing antes era técnico de las inferiores de la academia Jorge el gordo así se llama el amigo ¿no? no pero era el apodo que le ponían los compañeros me acuerdo yo tengo 43 Jorge ¿cómo te va? buen día Diego Morris mi nombre hola buen día ¿cómo están? así te llamaban ¿no? el apodo era así o no en ferro sí el gordo me decían pero no porque sea gordo era raro porque yo te veía yo veía a él a Pobernig en esa época la época creo que hasta debutó Snyder en una época también en ferro que lo echaron con Racing la primera fecha por un codazo a Néstor Fabri mirá como me acuerdo yo estaba en la tribuna pero ese equipo de ferro era importante era el último equipo de ferro que hizo cosas campeonatos importantes en primera y Jorge era uno de los integrantes Jorge te pregunto ¿qué responsabilidad que te da Radeli y Racing de dirigir la reserva? porque es importante es el paso previo a si uno quiere seguir en inferiores o dar el salto ¿no? sí sí es una responsabilidad mayor linda responsabilidad nosotros con Fabio bueno somos un grupo de trabajo yo Fabio me preguntó si a mí si yo quería ir a reserva y bueno por supuesto ningún problema porque me siento parte del grupo y el año anterior le hice una cesta y bueno este año me toca hacerlo en reserva y creo que es una linda chance una buena oportunidad y bueno una buena opción yo conozco a los chicos los vi el año anterior al dirigir la cesta veía el partido anterior de cuarta el de quinta o sea que tengo un buen panorama de todo lo que son los chicos de las inferiores y bueno vamos a ver cómo se presenta el año y con la idea siempre ir dando la chance a los jóvenes para que puedan para que puedan crecer y lleguen bien preparados a la primera división Jorge viste que que siempre se cuenta o o o en charlas de café cuando hay charlas futboleras el hecho de que estaría bueno que las inferiores se preparan se preparen chicos para poder jugar en el futuro en primera división que es el patrimonio del club que no importe tanto el resultado después obviamente los padres atrás la gente todos quieren resultados de la novena a la octava digo en reserva ya es diferente la cosa ¿no? porque ya el jugador que está en reserva tiene que estar lo tenés que preparar para jugar en primera más allá de que el campeonato sea competitivo en primera división digo en la reserva de primera sí bueno en cuanto a eso de preparar jugadores nosotros siempre apuntamos a eso pero no es que no se quiera ganar o sea yo siempre digo a los chicos yo quiero ganar todos los partidos cada vez que entro ahora no es lo prioritario lo prioritario es que ellos aprendan y todo y como parte de aprendizaje enseñarle a ganar porque esto es por resultado y cuando sean jugadores de primera división tienen que dejar todo para obtener resultados totalmente lo mismo lo mismo pasa con la reserva estamos dándole el último ajuste para que puedan ser jugadores de primera para que para que les sirvan a Merlo en el andamiaje que él pone en funcionamiento entonces nosotros tratamos de que ellos si el día de mañana necesita un jugador en determinada posición ellos estén preparados para hacer lo mismo que estaba haciendo el jugador de primera siempre siempre buscando también aparte del aprendizaje el resultado porque todos queremos ganar Jorge que tal buen día te saluda Hernán el Tano Cochimiglio te consulto hay como un ideal que sería en un futuro que todas las divisiones inferiores jueguen de la misma manera hasta que igual que como juega la primera en el fútbol el argentino esto habitualmente no pasa porque bueno sabemos que echan a un técnico de primera y después viene otro que juega con un estilo distinto diferente coincido con vos sobre todo en las inferiores que lo elemental lo principal me parece que es educar obviamente que todos queremos ganar pero me parece que la primera etapa es enseñar más que nada digo en la tercera que jugadores vos ves hoy primero si se puede lograr esto entre la tercera y la primera que jueguen más o menos de la misma manera y segundo que jugadores hoy de la tercera que obviamente Merlo no tenga en cuenta todavía porque los está viendo que jugadores con futuro de primera podés tenés ahí si es que podés nombrar algunos si a ver yo no hace mucho que estoy con en este plantillo me voy a preparar el 5 de enero y todavía no los vi en partida aparte tuvimos mala suerte con los amistosos porque nos llovió cada vez que organizamos los amistosos no pudimos jugar pero bueno por lo que yo vi y lo que lo que los voy conociendo por ejemplo yo creo que Castro y Cristali son los dos delanteros que hoy estoy utilizando tienen condiciones como para jugar en primera división central que se llama paliolés también ha crecido mucho está muy bien firme bueno hay algunos otros jugadores con respecto a lo que decías de jugar igual que la primera lo intentamos es lo que intentamos sobre todo en la reserva a veces no se puede hacer en todas las líneas inferiores porque bueno vos lo decías antes recién hoy viene un técnico que te juega de una manera mañana viene a los cuatro partidos lo echan y viene otro que juega de otra manera y después viene otro entonces nosotros creemos que lo mejor es que los chicos en edad de aprendizaje conozcan las mayores las mayores variantes la mayor cantidad de variantes posible cosa que si viene un técnico que juega no sé en dos líneas de cuatro lo sepa hacer si viene con línea de tres lo sepa hacer si juega con dos puntas sepa hacerlo tres puntas claro si se entiende la idea pero en reserva vamos a intentar realizar el mismo funcionamiento que que realiza Merlo en primera bueno ya es un avance intentarlo ojalá que con el tiempo se pueda lograr te quiero preguntar si es que estás al tanto porque la última vez que habíamos hablado en los primeros días del mes de enero con Fabio Radaeli estaba por cerrarse la incorporación de un jugador de Bahía Blanca un chico que tiene 16 17 años que es delantero que esté hablando puntualmente de Lautaro Martínez vos estás al tanto si realmente llegó sé que llegó a Buenos Aires pero no sé si firmó con Racing o no si si se arregló está en la pensión ya vino si no me equivoco ante ayer y hoy hizo una práctica de fútbol muy bien si si ya está ya está incorporado acá con la categoría es jugador de esa edición Jorge se nos termina el programa prometemos de cara a las próximas semanas tener una charla un poquito más extensa ya con el comienzo del campeonato seguramente de reserva como para que vos nos des un panorama un poco mejor pero bastante claro en todas las declaraciones el otro día el hincha de Racing también se percató esto de Radaeli que ustedes son un grupo y eso es lo importante me parece que el trabajo en grupo puede dar sus frutos en el futuro uno siempre quiere resultados ya pero me parece que lo importante de eso que dijiste en el arranque que en el futuro se vean los frutos es lo más importante para un club de primera hoy en la Argentina más que nada te mando un abrazo grande bueno un abrazo por ustedes también ahí estaba Jorge Cordon técnico de la reserva de Racing última tanda rápida tierno la última metimos las tres que grande el viernes y nos vamos lo que vas a leer mañana en los diarios escuchalo ahora en Esto es Racing los protagonistas están en AM570 Argentina espacio publicitario AM570 Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro autos utilitarios pickups financiaciones hasta 80% sin sorteo sin licitación con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos 0800 345 0037 www.globalautosweb.com mencionando Esto es Racing GPS y kit de seguridad sin cargo Nos acompañan APOPS Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social Trabajadores de ANSES Leonardo Fabre Secretario General Planeta CC Jeans Ropa e indumentaria para hombres La mejor variedad de diseño y confección Planeta CC Jeans Cuenca 333 Capital Teléfono 4637 6391 Distribuidora Celestino La mejor opción en artículos para kioscos Personal capacitado Precios bajos y una excelente atención Contacto al 15 6513 1799 Fin del espacio publicitario Argentina 570 Los periodistas más informados de la academia hacen Esto es Racing Esto es Racing Esto es Racing Nos estamos yendo de a poco quedan algunos minutos un lindo programa de viernes con mucha información con protagonistas lo importante es que en la semana previa el hincha de Racing del otro lado sepa que la cosa está tranquila a ver muchos oyentes llaman desesperados hablemos de fútbol de fútbol podemos hablar a mi me encanta hablar de fútbol todo el tiempo pero el equipo está armado por lo menos desde arranque va a jugar mira me sale de memoria a ver dígalo Zaja Gómez Sabel Hitch Ortiz Ortiz Sabel Hitch y de 3 Caiz después la mitad de la cancha Villar bueno uno dice Campi como el viejo Maciel por delante bueno después Villar Zucculini y Depol en principio jugaría Depol Viola y Auche ese sería el equipo de Racing para recibir la primera fecha sábado 21 a 30 a Colón sí señor ahora después hay un montón de imponderables empieza el campeonato empieza a transcurrir el mismo y después a partir de ahí empezamos a hacer cambios porque te fue un desastre porque la verdad que jugó muy mal sí también tenemos en cuenta que finalmente no se jugó el partido amistoso entre Racing y Banfield me imagino que Merlo también Merlo no quería poner los titulares por temor a que se lastime alguno y demás ¿nos estamos yendo? sí nos estamos yendo me deja decir porque la gente me pregunta ventas de entrada y canje de platea C ante Colón ya están los días y los horarios jueves 6 viernes 7 de 11 a 17 horas tenés que tener enero pago ahí está ¿está claro? hoy se juega la Supercopa Argentina esa Supercopa campeonato local campeón de la Copa Argentina Vélez Arsenal sí bueno ¿usted sabe quién es el máximo ganador de las Copas Nacionales? nosotros Racing Club después no le da importancia Racing ganó 12 Copas no hay nadie que tenga 12 Copas Nacionales la historia se cuenta completa no se olvide sí y bueno y no quiero decir otro refrán tierno un placer como siempre haber estado con vos esta semana yo vuelvo el 24 así que no los veo por un tiempo largo gracias a Fede y a Brian Aysen en la producción un placer Tano lo mismo digo espero que el otro lado del hincha de Racing sepa que nos metemos en la semana del campeonato disfruta el fin de semana esto es Racing chau si del pecho el corazón me arrancó y grito vamos a jade hoy no puedes perder ya escucho bajar el aliento ir explotando el coliseo si no estás no lo entendes aliento yo y ella también y talar del porcel mi abuelo el cilindro se prende fuego porque esto es Racing no puedo creer como se nos eriza la piel esto es Racing desde la cuna hasta el cielo desde la cuna hasta el cielo desde la cuna hasta el cielo AM 570 Radio Argentina frecuencia de radio con propuestas para un presente con futuro Radio es comunicación rato